Música Hey, 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 si fue la S3, hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal Estamos aquí en Roblox, en un video de Arsenal, el juego de Dispare Y este juego es el que más me gusta Entonces... ¡Nalo weee! ¡Qué malquísimo! ¿Y por qué más cliente con mi misma skin? A ver, a ver O sea, no skin de Arsenal, sino skin de Roblox normal, de otros... De otro tipo de Roblox Así que, bueno... Venga... ¿Cómo que no? A ver, a ver, chicos ¡Estoy con cercaísima! Y me van a morar atrás, de verdad O sea, no me lo cumplen A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver si puedo ganar algo Por lo menos que puedo matar a alguien ¡Cuántos skins son! ¡Cuántos skins son! ¡Cuántos skins son! ¡Cuántos skins son! T Droga se dijo Se dijo que a reventar, no? ¡Muy! A reventarse, dijo A reventarse, dijo A reventarse, dicho Vamos de tercera, chicos, vamos de tercera Le antes de un amigo que no está jugando pero le dije que... Bueno, no a mí, sino a mi primo que antes estaba con él O sea, el video de... ...de que lo he hecho, yo creo Se me... ¿Qué le gane yo? Creo, no sé, nadie dijo Bueno, la verdad yo siento que le gane Nadie dijo quién gane ¿Cómo que? ¿Cómo de que no? Claro que sí Y me adelanto Bueno, no, está muerto Ya está muerto, está muerto, ya está muerto ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Para matar a un YouTube Vamos, acelerar al paso, acelerar al paso A ver, acelerar al paso A ver, acelerar al paso ¿Cómo que no? Es que eran tres ¿Cómo puedo matar a uno? Me creé en el mejor del mundo para hacer eso ¿Cómo? ¿Quién me dio? Pero ese quién se cae, ese quién se crea, a ver A ver, es que tocó campear, porque si no campeamos, ¿qué hacemos? A ver, soy el mejor campeón del mundo, así que... Soy el mejor campeón del mundo, así que con cuidadito Sube rápido, sube rápido Sube rápido Sube rápido ¿Quién me dio? Pero es que chicos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este mini? ¿Por qué lo puse en un D4? Yo quería de dos teams ¿Qué más fácil? Es que cuando te toca estar pendiente, en tu espalda, en todo lado, mejor dicho En tu espalda, en tu frente, a tu derecha, a tu izquierda, arriba, abajo Y más en este mapa ¡Que me trabó! A ver, a ver, a ver Estoy concibado Estoy concibado Estoy concibado A ver, 20, que yo triste Dijo Y me tocó a cuchillo, ahora Vente, vente, vente Vente, vente, vente Corré, corre, corre ¡No le vi! ¡No le vi más encima! Es que cuánto es el límite de balas ¿Cómo que no le di? A ver, y yo ya no estoy en una lista más encima Yo ya no estoy en una lista Qué tristeza No sé si he tomado a alguien No sé si he tomado a alguien Y me han matado otra vez a mí Es que yo soy manquísimo de matar Es que la partida de los anteriores tienen que ser Sí, sí, sí Fueron legendarias Sí, fueron legendarias las anteriores Las anteriores que es tercera Digo, de segundos Se cargan el aire ¿Por qué puedo avanzar uno? Bueno, ya estoy en la lista Ya estoy en la lista Con estar en la lista Me siento feliz Con estar en la lista Me siento feliz Con estar en la lista Me siento feliz Bueno, ya dejo de repetir eso A ver, pongamos Pueblo de arena Estándar FFA O sea, todos contra todos Vamos, que den la lista Que den la lista Que den la lista Oh yeah Que den la lista Que den la lista Que den la lista Oh yeah Que den la lista Que den la lista Soy el mejor Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle ¿Cuántos equipos son? Ni idea Pero a reventar cabezas Se dijo A reventar cabezas Se ha dicho A reventar cabezas Se ha dicho Yo también Nos matamos los dos A la vez Es que son como 20 20 rojos Ahí Bueno, vamos avanzando Vamos avanzando de arma De a poquito Vamos avanzando A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver ¿Cómo que no le di? 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 Pero si yo le di como 40 balas Pero le di dos cabeceros a él, ¿no? ¿O fue que le di un cabecero a él? Y el otro cabecero se lo dio a otra persona Y me ve Es que me ve Soy malísimo, de verdad Yo digo que soy bueno Pero no es verdad Como Fortnite Me pasa lo mismo Soy manquísimo, de verdad Vamos Vamos Estas de oro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Subamos para acá Vamos para acá Y subamos para acá Esto vamos A ver Esto supone que uno Debe hackear el juego Y subirse Eso A ver, estoy hackeando Estoy hackeando Estoy hackeando el juego Vamos 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 Corre, 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 corre ¿Quién me dio? Pero es que ¿Quién me dio? Y me quitaron el tercer puesto ¿Qué dijo? ¿Que me iba a ganar? ¿Que me iba a ganar? ¡Claro que no me gana! ¿Cómo? Es que eran dos Yo no puedo contar cuatro Dije Eran dos y dije cuatro Yo no puedo contar dos Es que me Dimas encima Esto es la peor arma del juego ¿No? O que mejor ¿No? Claro De un disparo lo mato veo No le doy ni una sola bala Es que no entiendo No entiendo por qué no le doy balas Chicos acompáñenme Suscriptores Bueno de hecho no son suscriptores Porque no le damos Ninguno de estos Es suscriptores Si ven de un disparo lo mato Si ven que de un disparo los mato La mitrallé Como si no hubiera un mañana Si es que no me quede unSpeed Bien que no lo damos Si por cierto A vu novo Estoy concentrada Buenísimo chicos ¿Y quién gana? ¿Quién gana? Ganó impostor Y mi primo quedó de segundas Pues mi primo es mejor que yo en computador Ah pues Porque creo que Como ahora está llegando entre los primeros Creo que es porque está en computador Así que mejor que yo Un saludito Así que Ah chicos para respuesta de un comentario Que preguntó que cuál es mi nombre real Mi nombre es real Yo sé Entonces bueno ya lo saben Se me había olvidado decir eso Así que última partida La última partida que nos echamos Y nos vamos A madrazos Nos vamos a madrazos ¿Quién me dio? Pero es que ¿Quién me dio? ¿Cómo que no le di? A ver Esto es puro Esto es puro ¿Cómo es que se llama esta arma? No sé No sé cómo se llama Pero es pura arma de esta Es de corazón esta arma ¡De corazón es esta arma! O sea es buena la arma pero Es buena el arma pero 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 es que no quita mucho Solo quita la mitad de la vida De verdad Solo quita la mitad Y no le quito nada O sea Solo quita la mitad No he estado dando kills ¿Cuántas kills voy yo? No me aparezco en la A ver estoy concentrado chicos Vamos para allá A ver 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 Venga corre 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 Gracias por empujarme ¿Quién me dio? Es que este se cree el mejor del mundo Es que se cree el mejor del mundo A ver Es que se cree el mejor del mundo Bueno chicos Entonces Eh Como les digo Les voy a hacer algo Si quieren más videos de Arsenal O de otro juego De 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 que? De Roblox Tienen que dejar mucho apoyo No se que dije A ver 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 Que en este mini juego es muy malísimo ¿Quién dijo que no? Claro que sí Este juego es muy malísimo Malísimo Bueno chicos Por aquí el video de hoy Suscríbanse Activen a la campanita Compártanlo con sus amigos si les gustó Y comenten que yo leo sus comentarios Adiós